Hola, hola, buenos días, o buenas tardes. Ya, hoy ves, vamos a comenzar un nuevo video. Hoy es domingo, y vamos a ir de compras al arroz. Vamos a ir todos, vamos a ir mi suegra, mi suegro, los niños, todos. Y pues ya, estamos todos listos. Ya por ahí están los niños. Ya por ahí están todos listos, solo esperando a mi suegra. Hola. Para irnos. ¿Qué están agarrando? Tíramo, esa es basura. Tíralo, ir a que no se lo voy a echar en la boca. Miren, ya por aquí andamos haciendo salida. Creo que al mitad ya les comenzó el video. Ya por aquí andamos todos. ¿Ya les dijiste dónde vas a ir? Sí. ¿A dónde? Al arroz. Vamos a ir al arroz. Ahorita creo que se miran bien morenos. Por ahí anda mi hijo. Estoy al lado. Párense de ahí, niños. Y por ahí andan los niños. Ahorita vamos a ir al arroz. Vamos a ir a ver qué compramos. Ay, se mira bien oscuro. A ver si al tiempo de que lo edite se ve diferente. A ver, déjenme ir. Es por la sombra del sol. Déjame a mí. ¿Qué es eso? Es el chupón de la niña. No, este. O esa es la, ¿qué? La tapadera de ahí de la coladera. Ahí está una coladera. Es que lo movió. Oh. Y pues sí. Ya nos vamos a ir. Ahorita vamos a ir al arroz. No sé ni de qué lado. A ver. Y por aquí estoy yo. Me acabo de salir de bañar. Llevo el pelo bien mojado todavía. Y les digo que me voy a cortar el pelo. Porque estos días que estuvimos en Ciudad Juárez. Este, no sabemos si es el agua o qué. Pero miren, ahí se alcanza de ver. Como que se esponjó. Aunque ya no se mira tanto. ¿A que no? Allí en Juárez estábamos todos con el cabello bien lanudo. Como lleno de lanita de las puntas. Estábamos así como. Pero bueno. Bueno, el día de hoy nos vamos a ir al arroz un ratito. Y luego vamos a regresar a la casa. Hacer de comer. Mamá, ¿y dónde está el arroz? ¿El arroz, papi? Por ahí andan mis niños. Andan bien contentos. La verdad estamos felices. Estamos súper contentos. Con la familia aquí ya todos juntos. Y pues este. Por ahí está Ángel Manuel. Diles hola papi. ¿Ya la saludaste? ¿Sí? ¿Qué está haciendo? ¿Juntando piedras? Y por ahí están los muchachos. Y pues sí. Ahorita nos vamos a ir al arroz. Al día de hoy. Es bien poquito cabello. Por eso también me lo quiero cortar. Tu mamá ya lo tiene largo. Almita casi no te crece el pelo. ¿Era te dura mucho en crecer? Pero es que no. Bueno, dicen que es porque uno no toma agua y que les falta un colágeno, ¿sabes? Pero yo no tomo agua casi. Y me crece bien mucho. Mucho, mucho me crece. Yo creo que me viene creciendo. Ay no, ¿cuánto me crece? Yo creo que todo este en un año, ¿no? Ahorita ya tengo que un año, yo creo. Bueno, me lo despunté antes de venirme. Bueno, vámonos, vámonos. ¿Ya bajaron, Ángel? Ahí está Emilio bajando. ¿Ya llegamos a la Rose? Ay, ya voy a hablar como en el rancho porque es que dice Almita que hay un comentario que es No seas payasa. Ahí está Almita. Mándeme, amor. ¿Aquí es? Aquí es, mira papá. Toma pues la foto del... Sí, la mola. Almita va a tomar la foto. Hace para acá que no sale. Mira, mira, ya ve el otro también tomando foto, miren. Ay, ya está mi oído. Mira que machacho le iban a chupar. Vándole. Bueno, ya vamos a la Rose. Por primera vez Almita en Rose. ¡Córrele! Así que vamos a ver qué agarramos. A lo mejor hoy sí ya les vamos a hacer videos aquí en las tiendas, ¿verdad? Sí. Porque ya una puede agarrar la cámara y la otra puede andar viendo. Vamos a ver ahorita si no nos da pena porque a mí la verdad no me gusta entrar grabando a las tiendas ni nada por el estilo. Así que vamos a ver. Oficialmente. A ver, ¿Yalmita encontró algo? ¡Ira bien oscuro! ¿Por qué? ¿Te le subió algo? ¿Sí? Sí. A ver ahí. Ahí, ahí. Encontró una blusa. Esa está bonita. Y ya también trae un pantalón. Y en la casa se los vamos a enseñar bien cuando ya lleguemos allá. Vamos para el lado de los niños. Bueno, pues miren, ya llegamos de la tienda. También pasamos a McDonald's a comprar comida. Ya comimos. Y pues este, fuimos a Ross y también fuimos a, bueno, Emilio y Almita se bajaron en Target. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Este, Emilio y Almita se bajaron a Target a comprarle a Ángel Manuel el asiento para el car seat, para el sillón. Y pues este, Almita, ¿ves? Enseñales lo que compraste. ¿Sí se ven bien de ahí, Almita? ¿Sí nos vemos bien? Pues Emilio compró estas dos camisas. Mamá, yo enséñate, yo pego. Ah, sí, pego, te deje que tu mamá enseñe las camisas. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció el arroz? Muy bien. ¿Qué te gustó? Sí. Enseñales allá tu juguete, papi. Párate, enséñeselo, se lo sabe. Está muy bien. Ahí, acá enfrente de la cámara está para acá. Diles que miren tu juguete que tú compraste. Y les miren mi juguete, amigos. ¿Qué es mi juguete de amigos? Ahora sí, llévaselo, papá, que te lo abra. Cuidado. Y les compramos también este traje a Ángel. Mamá, yo no estoy. ¿Eh? Sí. Suéter. Mira, mami, acá está el tuyo. Y pantalón. Enseñales ahí en la cámara el que te compraron a ti. Enseñáselo en Tapa, Che. Y esta pijama para Taisha. Ángel. Y esta para Ángel. Se ve bien grande, pero sí le queda, ¿eh? Es la que se ve grande, pero se la midieron así por encima y sí queda. Estos mensajes que se escuchan luego en mis videos es que los muchachos están metidos a un grupo y ahí le llegan mensajes. Y yo para mí compré esta. Esta está bien bonita. A mí me gustó. Mamá, ¿ya se me puede botar el agua, sabía? Enseñáselo, mami. Enseñáselo en Tapa, Che. A Taisha también le compramos este traje. Traes un suéter y dos mallitos. Este color está bien bonito, ¿eh? Sí. Y para mí también compré este pantalón. Y esta chamarra para. Esta chamarra está bonita y Irán Milio y la niña está moviendo a José con su dedo. Esta chamarra está bonita porque ya ahorita se viene. A ver si se me enseña más. Está, bueno, por dentro no. Oh, es doble cara, creo, Armita. Sí. ¿Sí es doble cara o no? No, tiene la etiqueta. Pero a ver, vamos a ver. Si irá. Sí se puede, mira. ¿Sí o no? Bueno, no, creo que no. Pero está bonita, está la nudita y está... Está bonita. Esa chamarra. Y también compraron unos dulces que Taicha quería. Oigan, estos dulces antes las Rolos los tenía en $4.99 y ahora los tiene en $6.49. O sea, ya subieron la taza. Este, y José también les compró algo a los niños. José le compró este traje a Ángel Manuel. Esta es una chamarrita bien bonita. Miren qué bonita está la chamarrita. Y creo que esta sí es. Esta, le voy a reventar la etiqueta. ¿Por qué es una chamarrita? Es una chamarrita. Trae su camisa. Miren qué bonita. Esta chamarra sí es doble cara. ¿Por qué es tu boleta? ¿Por qué es tu boleta? Y este, este trajecito se lo compró José. Y miren la chamarra es doble cara. O sea que esta chamarra es dos en uno. Mira. Y no nos habíamos fijado de este. Mira, trae este una carita por acá. Y trae sus bolsitas por los dos lados. Está muy bien. Esto se lo compró José Ángel Manuel. Y a Taicha le compró también una paradita de ropa. Aquí en la de Taicha vienen dos pañaleras, manga larga. Es esta. Y esta. Y con unas leggings. Están bonitos, ¿verdad? Eso se los compró José a la niña. Y pues estos son de, estos de José. Y yo me compré también una, me compré una blusa. Me compré esta blusita yo. De, ¿cómo se llama? Rosita Fresita. O la fresita de Rosita. Y me compré un pantalón negro. Que son así como de vestigio. Mira bien, ahí tú de atrás. Este, este pantalón. Y me gustó esta camisa para el hijo de mi comadre Chene. Ya ven que acabo de ir y le llevé ropa, le llevé camisas y eso. Pero esta camisa me gustó mucho para Betín. Y se la compré. Esto. Y este monito lo quería Ángel Manuel. Y también se lo compré. ¿Se te olvidó? Tráete, enséñale a la cámara a un Tato Pache el juguete de tu hermana. Ahí está. El juguete de tu hermana. Enséñaselos ahí en la cámara. ¿Puede salir, papá? Ajá. Ese es el juguete que compró Taicha. Ten. ¿Cuánto tiene ese de ahí? Sí. ¿Sí se ve de ahí? Y ese es el de Ángel. Ese también ya se lo compré Ángel Manuel. Y pues sí, Anita, ¿qué piensas del arroz? Pues que estaba bien. Sí, la compré. Bueno, es que de hecho, como la gente siempre se pasa subiendo videos del arroz y todo, pero no es como tú ir directamente a la tienda. Este, la tienda... Hay cosas muy baratas también. Sí, y la tienda, esta tienda en lo personal es una tienda muy bonita. Tiene casi todas las marcas. Tiene My Concourse, tiene Puma, Calvin Klein, Adidas, de todas las marcas. Ustedes ya saben, es igual que en Burlington. Y son muy bonitas. A mí me gusta mucho esa tienda. Me gusta mucho el arroz. Entonces, pues ya les hicimos el primer video de compras con Almita en el arroz. Ojalá que así sea cada fin de semana. Ay, con Ángel Manuel también. ¿Y con quién más? Mi total. ¿Quién más? Con mi papá. ¿Y quién más? Mi padre. Nos fuimos todos de compras. Y conmigo también. Y pues ojalá que esto se repita una vez al mes. No, la verdad, muchas gracias ahí por todo el apoyo. No sé si en este video les pongamos algo más o ya sea todo, pero de verdad, gracias y les agradece por todos, todos sus lindos comentarios. Seguimos más tarde. Ahí, ahí está ya Emilio armándole el juguete a Ángel Manuel. Bueno familia, ya no les pude poner más en este video, pero después de este viene otro. Quizá lo subo hoy por la tarde el otro o mañana tempranito. Gracias por vernos, gracias por todo el apoyo, gracias por sus lindos comentarios y nos vemos muy pronto en el siguiente video que Ayalmita les dijo ayer. ¡Gracias! Gracias.